Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, un nuevo podcast presentado por Salmonexpert. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Bien, gracias por su sintonía. Soy Loretta Plastefoni, periodista de Salmonexpert, y en los próximos minutos tenemos una conversación muy interesante con mi invitada de hoy en nuestro último capítulo de la temporada. Esta temporada que ha sido muy exitosa, no lo podemos negar, estamos muy agradecidos de nuestros fieles auditores. Antes de comenzar, les comento que este episodio está auspiciado por Salmon Jobs, la bolsa laboral de la industria del salmón. Más de un millón de visitas a la plataforma avalan la relevancia que tiene la salmonicultura en el empleo en la macrozona sur del país. Mi invitado de hoy, debo decir, es el broche de oro con el que quería terminar esta temporada de Cinescamas. No había tenido la oportunidad de entrevistarlo, sino hasta hace unas semanas, cuando se celebró el aniversario número 35 de la empresa salmonicultora Ventisqueros, y se realizó la premiación de los premios Orgullo Salmón, donde mi invitado fue ovacionado de pie por recibir la distinción a la trayectoria. Hace 37 años, en febrero de 1987, migró de Antofagasta, donde estudió Ingeniería en Acuicultura, y llegó al sur, como él mismo cuenta, con una maleta y una caja de cuadernos de la universidad, con la gana de conquistar esta zona y desarrollar lo que había estudiado. A los tres meses de haber llegado, comenzó a trabajar como asistente en un centro de cultivo y actualmente es el gerente de farming de Ventisqueros. Está con nosotros Alexis Volado Barrientos. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido. Y gracias por estar con nosotros aquí en Cinescamas. No, a ti. Gracias, Loreto, por la invitación. Me siento muy halagado y feliz de poder acompañarlo. Y más en esta última edición. Claro. ¿Qué gustas a la altura? Por supuesto, por supuesto. Fue escogido con pinza nuestro último invitado. Aquí lo tenemos. Alexis, como dije en la presentación, yo no había tenido oportunidad de entrevistarte, salvo esa vez en los premios de Orgullo Salmón, pero ahora es en profundidad, más en profundidad. Y quiero conversar con la persona y el profesional que está detrás de Alexis Volado, que ha sido y es Alexis Volado. ¿Qué te motivó dejar tu vida en Antofagasta y venirte al sur casi como que a probar suerte? A ver qué pasaba y qué ha pasado contigo en estos 37 años de tu vida personal y profesional. Mira, la decisión, la verdad es que parte de alguna manera del encanto que me generó conocer el sur. Yo el sur lo conocí el año 78 en una gira de estudio. Entre tercero y cuarto medio, vinimos desde La Serena, estaba en ese tiempo, y viajamos hasta Portomón. En ese tiempo Portomón tenía sus castaneras de tierra, el tren llegaba hasta el puerto. Claro. Era un Portomón más pequeño y me quedé encantado con el sur. De verdad que me quedé encantado con el sur. Bueno, habiendo crecido en el norte, te imaginarás, el cambio al verde, la lluvia, fue muy bonito. Y después, a mitad de la carrera, o casi a finales de la carrera, me vengo a hacer una práctica. Ya. Tenía una compañera que era de acá, de Chiloé, era de Quellón. Su papá, si bien era profesor universitario en Santiago, pero toda su familia era de Quellón. Y con ella logramos hacer el contacto, y ella me ayudó, para hacer una práctica en Coyay. En Coyay, ¡qué guau! En Coyay. Y me vine en tren, o sea, en bus hasta Santiago, en tren hasta Portomón. ¿En barco? ¿En barco? En barco desde Quellón, y así. Sí, eso fue en el año 85, y justo coincidió que iba cruzando el Moraleda cuando fue el terremoto del año 85 en Santiago. Bueno, fue esa la fecha. Ya, ya. Y estuvimos 15 días con ella, Marina Yersun, que escucha un mundo que es inmenso para ella, hace años que no la veo. Y estuvimos haciendo práctica profesional en Coyay. Ya. Y fue mi primer contacto con los salmones. ¿Con los salmones? No, no la había conocida, antes era pura teoría. Ya, perfecto. Sería de libros, y ahí los vi, y participé incluso del inicio de la, yo te diría que de la industria como la conocemos hoy, porque justo se estaban llevando los primeros adivines a las primeras jaulas que se habían armado ahí. Ya. En Bahía de Chacabú. Y después fue puro pensar en volver apenas terminara. Ya. Así que terminé en diciembre, y en febrero yo ya venía de nuevo arriba de un tren camino al sur con una maleta y una cajita con un cuaderno, por si me servía. Claro, para la teoría, pero como yo he escuchado, como que la teoría era eso, solo teoría, porque en la práctica era todo muy diferente, había que aprender haciendo. Activamente, mira, eso es lo que más me ha gustado, mirando hacia atrás, toda la trayectoria, es lo que más me ha gustado, y que esta industria me ha dado la posibilidad de ser muy creativo. Ya. Y hoy día todavía hay mucho espacio para crear, no había nada. Partimos antes con una de madera, pero resulta que ni siquiera había madera de la dimensión que necesitábamos, y había que ir al bosque y pedir que te talaran una madera a seis metros de largo. Ya. ¿Por qué no existía? Se cuantaba tres metros. Encontrar árboles de seis metros. Exactamente. Y así, cómo reparar una malla. Y ahí es donde viene el tema interesante. Ya. Aparte de crear, fíjate que lo que nosotros más aprendimos los salmoneros virgos es de nuestra gente. Nosotros, ¿no es cierto?, contratábamos gente del sector. Sí. Bueno, nosotros veníamos de afuera, de un ambiente totalmente distinto, por lo tanto, no sabíamos nada del clima. Y ellos me podían decir, jefe, mañana va a llover mal, claro. O mañana llueve, no lo hagamos. O soltemos nomás los pesos porque se está empezando a poner mal. Ya. Ya, cambió el bien. Sabían leer la naturaleza. Ya. Y conocían de navegar, y sabían de redes, y nos fueron enseñando esas cosas que en la práctica son totalmente distintas a una teoría. Claro, en personas que eran de rubros diferentes, de la pesca, quizá carpinteros. Escuché algunas que había muchos carpinteros por este mismo tema. Estamos hablando de la población, la gente que vivía en Rivereña. O sea, vivían estas bahías tranquilas, muy protegidas, donde partió la industria. Ya. Y nosotros, profesionales, que veníamos con una teoría. O sea, tuvieron que cambiar el switch totalmente. De ellos. Y yo te digo que hoy día la cultura salmonicultora en Chile nace de esa amalgama de los que llegamos de afuera, ¿no es cierto? En este afán por conquistar, colonizar el sur. Pero también nos encontramos con una riqueza de esta gente que vivía y que vive todavía y que hace un aporte enorme porque tiene las habilidades prácticas. Y esto es 100% terreno. Y han aprendido entre ustedes, sí. Y de ahí, como te digo, se produjo esta amalgama que termina en esta cultura salmonicultora. Elen, si yo en lo personal formaste familia, son 37 años ya viviendo en el sur, formaste familia. Sí, sí. Eres puertomontino ya, para que estamos con cosas ya. Llegué, llegué a Curaco de Vene. Ya. Ahí estuve muy poquito. Trabajé tres meses en cultivo de ostros. Ya. Y después me cambié a los salmones, partí como asistente y sí, ha sido 37 años. Y sí formé una familia, hoy día tengo dos hijos maravillosos, una enfermera y un médico. Ya. Que también están haciendo su aporte en la sociedad. Buenísimo. ¿Nada con acuicultura? No. No, pero... No, pero con la biología. Ah, perfecto. Sí, aquí era el papá. De todas maneras. Alexis, yo estuve haciendo como buena periodista mi investigación antes de esta entrevista. Estuve viendo algunos videos, cosas que ha hecho Ventisqueros sobre ti, pequeñas entrevistas. Y me pareció muy conmovedor escuchar a tus colegas decir que no puedes estar en la salmonecultura y no conocer a Alexis Bola. Porque dijeron, reconocieron que tú eres un pionero. Y todos coincidieron en tu calidad humana, en tu manera de enseñar, de transmitir conocimiento a los nuevos profesionales que llegan a la industria. Que tú no eres de mandar, de explicar algo por correo, sino que conversas con la persona y le enseñas. ¿Qué te pasa con estas palabras? Porque igual, ¿qué sentiste al recibir de pie? De verdad, fue muy... Para mí yo estaba presente y fue muy grato ver que todo el Teatro Lago se paraba de pie a aplaudirte por recibir este reconocimiento. ¿Qué te pasa a ti internamente? A ver, primero fue una sorpresa. Ya. Porque no me habían dicho nada. Yo estaba... Claro. Así que fue una sorpresa, fue un chon. Y efectivamente ver a la gente que con mucho cariño se paró, me aplaudió, me tocaba, me ayudaba a bajar. Fue muy emotivo. Lo sentí muy cercano. Y me emocionó muchísimo. ¿Por qué? Bueno, cada uno tiene su forma, ¿no? Claro. Y como te digo, yo reconozco, y te decía hace un momento, el valor de cada persona y que cada persona hace un aporte. Entonces yo aprendí desde los inicios a tener esa, no sé si sabiduría, pero por lo menos, no cuento la palabra en este minuto, pero humildad. Humildad. Exacto, ¿sabes? Exactamente. De, sí, de que ellos también me enseñan. Y un operario me enseñó a manejar un bote. Y otro operario me enseñó, a pesar de que yo sabía bucear, pero otra cosa es ya en trabajo, en serio. Y bucear aquí en el sur debe ser diferente en el norte. No sé, no sé. A navegar con mal tiempo en los canales. Claro. Pero hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que es importante dar el espacio a la gente para crear. Y para mí, hoy día, yo te digo, sí, soy viejo, pero no sé tanto. ¿Cuál es mi habilidad? Quizás es formar equipos. Ya. Donde cada uno pueda tener el espacio para crear y crecer. Perfecto. Yo creo que ahí tú logras generar equipos muy, muy potentes, muy valiosos. Y son los que hoy día me han llevado a este reconocimiento. Pero no es por mí. Es porque ellos ayudan. Ya. Perfecto. O sea, ¿te encaminaron a...? Ellos me ayudaron. Sí. Buenísimo. Y Alexis, mira, yo en estos 18 capítulos, créeme que he aprendido harto. Yo llevo 16 años hablando y escribiendo en la industria. Que no lo creas. Pero de repente hay cosas que no sabía. No sabía. Y, pero bueno, puedo decir que tengo bastante conocimiento sobre la industria. Pero hay muchas generaciones que no conocen la industria. O que no quieren conocerla. O que no saben cómo se inició. O no saben de sus hitos. O de sus aciertos. O sí de sus desaciertos, porque eso sale en la prensa. Pero de sus logros, que han sido muchos, de su capacidad de resiliencia. Si tuvieras un auditorio de jóvenes, de tus 17, 18 años, frente a ti. ¿Qué sería lo primordial que ellos deberían aprender de la industria? O saber de la industria. A ver, voy a considerar algo. Yo he preparado una inducción. Ya. Que se la hago a toda la gente que llega a nuestra empresa. Idealmente a la que viene de fuera de la industria. Ya. Que pudiese venir con cierta predisposición, con ciertas ideas preconcebidas. Que a veces están lejos de lo que es la realidad. Y busco un poco lo que tú me consultas. ¿Y cómo parte esta presentación? Primero con una visión histórica. Ya. Entender qué son los salmones y de dónde vienen. ¿Tú sabes cuándo llegaron los primeros salmones de Chile? Mil, estos intentos con la trucha, 1800 y algo. Y la gente se sorprende. Claro. Dicen, wow, pero ¿cómo están? ¿Y conocen a la señora Isidora Goyenechea y a don Luis Cousiño Mocún? Bueno, ellos fueron los precursores del ingreso de los salmones. Y ellos, a Chile. Y les empiezo a botar la historia. Y quedan boquiabiertos y dicen, ah, se pasó. Después paso, que creo que es otro elemento que es muy importante, a hablar un poco y a partir de los, por ejemplo, de los bloom de algas, ¿cuál es el mecanismo que rige los bloom de algas? Ya. Para que se den cuenta de que no estamos hablando de sumas y restas, estamos hablando de que nos insertamos en un ecosistema. Y en ese ecosistema interactúan la biología y los factores ambientales, obviamente tal, físico-químicos, que modernan de alguna manera tus resultados. Y si tú no los consideras, no tienes nada que hacer en este índole. Entonces tienes que estar consciente de ellos y entenderlos y, por lo tanto, administrar de alguna manera esos riesgos o a veces son beneficios. Y ahí van saliendo un montón de explicaciones que van botando muchos paradigmas. Exacto. Y desmitificando muchas cosas también. Entonces, como te digo, a partir de la historia y un poco de conocer el ambiente, ponemos en contexto nuestra industria. Eso creo que es importante. Y se lo diría esto. Claro, exactamente. Porque igual son chicos que ya están viviendo en la era donde la salmonicultura está consolidada. Bueno, que tiene mucho espacio para crecer, obviamente lo tiene. Pero a mí me pasa que converso con jóvenes, y no tan jóvenes tampoco, 30 años, y me dicen, ¿cómo se te ocurre estar escribiendo de la salmonera? Salmonera de ellas, esas salmoneras que destruyen el mar. Oye, oye, tienes 30 años, infórmate un poco. O sea, infórmate un poco. Y ahí yo ejerzo un poco el tema también de desmitificar cosas. No, esto no es así, esto ocurre así, esto pasó por tal cosa. Mira, esto es lo bueno, esto es lo malo. Uno también se transforma como en un embajador de la industria, porque, bueno, quizás tú, más que yo, te apasiona lo que haces. O sea, absolutamente. Yo no me arrepiento, no me voy a arrepentir jamás de haber andado el camino que elegía de Salmoné. Y como te digo, más orgulloso de haber estado desde los inicios, y ver o vivir una industria que es la segunda actividad económica del país. O sea, y haber sido parte de ese crecimiento y de ese desarrollo, de esa inventiva que la lleva a este lugar hoy día, es un orgullo. Y así como yo, en realidad yo estoy representando a una generación completa de gente que se vino al sur y que estaba en el sur y que ayudó a formar esta industria. Exactamente. Y que está traspasando todo esto a las nuevas generaciones. Ah, sí. Buenísimo. Alexis, tú estás encargado de todo lo que pasa con los peces en el mar, que es un mundo, es todo un mundo. Tienen que quedarse en muchas condiciones, tienen que conectarse en muchas áreas y, digamos, ensamblarse en muchas piezas para que el cultivo de salmones en el mar sea lo mejor posible. O sea, baja mortalidad, que las enfermedades no prevalezcan tanto, que los peces crezcan bien, preocuparse del bienestar animal, entre otros muchos factores. Yo sé que los desafíos y las complejidades de cultivar en el mar han sido muchos, pero ¿cuáles son los actuales y los que tú prevés que son los futuros, teniendo en cuenta nuevas tecnologías, nuevas maneras de hacer cultivo, nuevas normativas también que inciden en el cultivo en el mar? Sí. Mira, aclarar que primero, efectivamente en el mar se agrega mucho valor, pero la historia parte un año antes. Exactamente. En las hojas, pero parte en realidad en los reproductores dos años antes. O sea, este es un ciclo de al menos cinco años desde que tú decides, oye, ya yo voy a sembrar tanto, para eso necesito dos, para ello necesito dos productores para poder llegar a esta producción. Eso es lo primero. Entonces es una historia más larga que solamente el ciclo en el mar. Creo que hoy día estamos enfrentados a una condición ambiental bien particular, bien especial, que es este cambio climático que está afrontando a la décima región. Y también, en realidad es global, es en todo el mundo. Y estamos perdiendo de alguna manera esas características que nos hacían especiales desde el punto de vista geográfico y ambiental del sur de Chile, para que se pudiese crear el salmón. Ya. Ya. El salmón aquí en Chile es el salmón más cercano del Ecuador que tú puedas encontrar. En forma natural, el salmón es más próximo al círculo volar ártico, más que tan septentrional como acá. Entonces, esta condición, este cambio ambiental está generando un desafío enorme, ya sea por mayor temperatura, por mayor radiación que trae consecuencias de bloom, bajas de oxígeno que están siendo crónicas, especialmente en los fiordos. Claro. Y constantes también. Constantes, sí, todo el año. Entonces, nos está cambiando la base, ¿cierto?, que es donde cultivamos, donde creamos. Y por otro lado, yo veo un desafío enorme en el desarrollo de tecnología. Ya. ¿En qué sentido? Si tú ves, y para mí es un temor real, hoy día se están cultivando salmones en tierra en Miami. Sí. Y una cantidad de proyectos increíbles en muchas partes. Hay una presubultura en Japón. En Japón, de próxima. Y que va a empezar a funcionar. Hoy creo que ya tiene sus primeros alevines. Podría nosotros, si no estamos a la altura, no somos creativos y competitivos, podría pasarnos lo que le pasó a Chile con la industria del salitre. Claro. Que cuando se inventa el salitre sintético después de la Segunda Guerra Mundial. Se vino abajo, sí. Chile se vino abajo y ahí están los yacimientos botados hoy día en el desierto y no tienen valor. Lo mismo nos podría pasar si nuestro producto emblema, que es el salmón, se produce al lado de los grandes centros de consumo. Claro. Por muy eficiente que seamos nosotros, estamos a 18.000 kilómetros de distancia de… En los importantes mercados. En los mercados importantes. Por lo tanto, vamos a perder ese potencial en la medida que esta tecnología se consolide y avance. Y nosotros estamos muy lejos. ¿Qué hacemos como país para defender, para proteger y para desarrollar nuestra industria y que siga siendo competitiva? Yo creo que ahí hay una labor, no solo a nivel privado, también a nivel público, para poder desarrollar proyectos que nos permitan ser competitivos hoy día y de alguna manera, ¿no es cierto?, frenar esos desarrollos que son muy caros en estas zonas estratégicas. Así que yo creo que esos dos son los grandes desafíos ambientales y este desarrollo tecnológico en un contexto más benigno que el que tenemos ahí. Claro. O sea, si uno revisa todos los proyectos, como tú comentabas, el de Miami, el que está a dos kilómetros de Tokio, en Japón, muchos en Noruega, Suecia, Irlanda, y con mucha tecnología, muchas lucas invertidas. Yo le consulté a un entrevistado anteriormente, ¿qué pasa con esta tecnología que en el mundo está desarrollándose y acá en Chile se hiciera posible? Bueno, me dijo, falta la lucas, ese es el tema, falta la lucas. Y claro, ahí se condice con lo que tú dices, que no solamente tiene que ser un esfuerzo privado, sino también estatal o algo conjugado, integral, que permita que las empresas puedan optar a estos proyectos, quizás salirse del mar, en algunos casos. En algunos casos, quizás donde sean mayores los desafíos ambientales, con lo que pasa dentro del mar, con la baja de oxígeno, quizás más prevalencia del bronte de alga, y sea efectivamente más eficiente producir en tierra. Pero, como digo, faltan las lucas. Pero no es imposible, no es imposible. Sí, eso solo dirán, así que hay mucha inversión, pero también es el marco regulatorio el que permite el desarrollo de estos proyectos, que la permisología no esté tan relativizada, sea más expedita. No estoy diciendo menos regulada, más expedita. Exactamente, no hay tanta burocracia. Bueno, esperemos que con la ley de acuicultura, que se quiere asegurar de la pesca, se incentive esto, que haya incentivo y espacio para crecer. O sea, terreno hay, creo yo, acá en el sur, terreno hay. Exactamente, solo falta el empujoncito. Alexis, hablemos de tu desarrollo profesional en Ventisquero. Desde el 2015 eres gerente de farming de esta empresa. Tengo atendido que Ventisquero es una de las primeras compañías salmonicultoras que se creó aquí en Chile, el año 1988, si no me equivoco. Exactamente. Y con perseverancia y un trabajo minucioso ha logrado conquistar un sitial importante dentro de la industria nacional. Desde mi percepción, Ventisqueros ha emprendido un camino de hacer las cosas bien. De innovación, de tecnología, con este montón, y site, de estrecha relación con la comunidad, con todas esas actividades que son muy valoradas por la comunidad y de una producción sustentable. Y que está siendo un ejemplo para muchas otras empresas. Como digo, desde mi percepción, Ventisqueros no es de grandes pompas, de somos los mejores, ni nada. Ventisqueros hace su trabajo y lo hace bien. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto, digamos, de conjugar todo lo que se está solicitando en este momento, que sea una empresa sostenible, tanto económica, como social, como ambiental, de un producto que es un alimento? Mira, a ver, yo creo que las bases están dadas primero en el trabajo en equipo. Ya. O sea, eso es vital. El trabajo en equipo, el tener metas comunes, que todos trabajen en torno a ella, con una dirección clara y que aglutina. Y con el respaldo, obviamente, de los dueños. Esas cosas se dieron y además, como te digo, en el trabajo en equipo se ha dado una situación muy importante de un apoyo verdadero y de mucha innovación y de mucha creatividad. Y se dieron las condiciones particulares para desarrollar muchas ideas. Estuvo el apoyo en el momento dado oportuno y nos ha permitido, efectivamente, ir avanzando sobre distintos aspectos, pero siempre con un honor. Nosotros pertenecemos a una compañía de capitales alemanes y nos debemos también a una cultura, a una forma y tenemos que estar a la altura, pero de verdad, sintiéndolo. Y creo que eso se ha logrado, de hacer las cosas de manera correcta. Hay caminos todavía, por supuesto. La industria no es perfecta, pero creo que en estos últimos siete años, ocho años, hemos avanzado una enormidad. Y más allá de los resultados propiamente tal, que son una consecuencia. Claro. Hemos logrado, en cierto, desarrollar procesos que son confiables y que nos permiten esos resultados que buscan. Así que no es porque hoy día se alinearon los astros, gracias a Dios, amaneció nublado. Claro. No, es porque hay un trabajo detrás consistente, pero en equipo. Sí, eso lo he notado, como te decía, ha sido un trabajo minucioso, súper perseverante, no de tantos aspavientos y como te decía, somos los mejores, sino que queremos producir un alimento sustentable, un alimento excelente para las personas, pero haciendo las cosas bien, preocupándonos de todos los aspectos que tiene la producción del salmón, como te decía, desde los reproductores hasta el producto final, pero todas las personas que conllevan a eso, en las pisciculturas, en las antricultivas, en los plantas de proceso, en la administración, están todos trabajando, como tú decías, con un norte específico. Alexis, para finalizar, no sé si es compleja esta pregunta, pero en pocas palabras, ¿cómo resumirías tú estos 37 años que tú llevas en la salmonicultura? Y yo asumo que te quedan muchos más todavía, no nos queda Alexis para rato, eso está claro. ¿Cómo resumir 37 años? Mira, han sido 37 años de mucha dedicación. Este es un trabajo 24-7, ¿ya? ¿Por qué? O sea, yo me voy a ir a la casa un día sábado, un día domingo, yo tengo gente trabajando, tengo gente a bordo, durmiendo, en los pontones, en zonas aisladas, trabajo en las noches, ya sea una cosecha, una revisión de smol, todo el día, las 24 horas, todos los días del año. Como yo empecé desde abajo, además, créeme que si empieza a soplar un poquito el viento, ya sabes qué va a pasar, me conecto inevitablemente. Primero, entonces, ha sido de mucha dedicación, ha sido de muchos, he tenido mucha retribución en el sentido de la inventación. con lo que hablábamos hace un rato, el orgullo de haber podido participar en el desarrollo de esta, o en la adaptación de tecnología, porque mucha tecnología ha llegado de Europa, de novia, precisamente. Pero no necesariamente funciona acá, tal como la operan allá. hay que adaptarla a la realidad. Exactamente. Y ha sido de mucho, como te digo, de mucho esfuerzo, de mucho avance. Y a mí me llena de orgullo ver cómo la industria ha avanzado de lo que fue a lo que somos hoy día y lo que podemos ser más adelante si logramos movilizarla. Satisfacción y orgullo. Perfecto. Y te lo resumen un par de palabras. De todas maneras. Tal como dice nuestro eslogan. Orgullo salmón, de todas maneras. Bien, Alexis. Estimado Alexis, fue un agrado tenerte aquí. Fue una agradable entrevista y no me queda más que agradecerte esta mena conversación en este último capítulo de la temporada. Estamos muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación en este proyecto, que en lo personal, y obviamente a nivel de Salmón Expert, nos llena de orgullo porque solo hemos recibido buenas críticas y ya nos estamos aprontando para una segunda temporada. Sí, yo quiero darme un minuto. Sí, por supuesto. Hacer dos cosas. Primero, agradecerte enormemente la invitación. Desearte que este año que comienza sea de éxito también. Creo que este espacio que ustedes han creado nos permite llevar a la gente la realidad del hindú. Y es un buen espacio de conversación y de ponernos todos, cualquier tema, arriba de la mesa y conversarnos con los que estamos. Exactamente. Dentro. Donde las papas queman. Sí, eso. Y voy a robar también. Sí, por supuesto. Perdóname, pero quisiera hacer una referencia especial y muy personal a mi padre, profesor básico, que me generó el amor por el mar. Nos llevaba a la playa en verano, nos íbamos 15, 20 días, un mes en carpa allá en el rock. Y era de pescar, mariscar, perseguir cangrejos, bañarse. Y eso me conectó con el mar. Y a él le dio lo que soy. Así que también una referencia a mi querido padre. Un reconocimiento al padre de Alexis. Muchas gracias, Alexis. Yo estoy haciendo un aporte porque estoy acá, porque él me crió así. Porque él también te encaminó, te ayudó, te encaminó a eso. Bien, muchas gracias. No olviden que este episodio de Cines Camas fue auspiciado por Salmon Jobs, la bolsa laboral de la industria del salmón. Más de un millón de visitas a la plataforma avalan la relevancia que tiene la salmónicultura para el empleo en la macro zona sur del país. Gracias por la sintonía a través de nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Esta servidora se va a tomar unas merecidas vacaciones. Para volver recargada y con todas las ganas en abril. Para que le demos la bienvenida a una segunda temporada de Cines Camas. Una conversación franca y relajada, pero de salmón. Hasta pronto. Cines Camas es auspiciado por Salmon Jobs. Encuentra al candidato ideal en la bolsa laboral de la industria del salmón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!